En este video veremos por qué es importante tener una buena cantidad de memoria RAM en nuestro dispositivo móvil para poder correr un mod de InDriver. Tanto el Mood como otras aplicaciones que tenemos en ocasiones instaladas en nuestro teléfono se salen solas. Esto se debe a la poca memoria RAM que tiene tu dispositivo para procesar la información. Vamos a hacer esta comparación para que puedas comprender mejor cómo funciona la memoria RAM en nuestro dispositivo móvil. Aquí tenemos un cerebro. El cerebro es el que se encarga de procesar todo en nuestro cuerpo. Imagínese que ni siquiera un dedo se mueve si el cerebro no da la señal. Si tú tienes un cerebro muy pequeño, es casi mente imposible que tú puedas tomar una acción rápida porque necesita procesarlo y al tener un cerebro pequeño procesa todo más lento. Esto pasa con tu teléfono móvil. Si tienes muy poca memoria RAM tu teléfono va a procesar todo bastante lento y esto conllevará a que la aplicación se salga sola o peor que se freese. Mi recomendación es si quieres ganar dinero utilizando el mod de Indriver es que cambia tu teléfono por un teléfono que tenga por lo menos 8 higas de memoria RAM interno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!